Uno de los edificios más antiguos del país, por sus pasillos han caminado cientos de personajes históricos, emperadores, virreyes, dictadores y presidentes. Este y la catedral metropolitana son las más impresionantes construcciones aledañas a la plancha de la constitución. En este video conoceremos un poco de su historia y función. Cientos de años en el pasado en ese territorio se hallaba el palacio de Moctezuma, que tras las batallas contra Cortés quedaría destruido. Una vez consumada la conquista en 1523, se comenzó a construir un nuevo palacio sobre las ruinas del anterior. El nuevo palacio pretendía ser la residencia de Hernán Cortés, aunque este objetivo nunca se cumplió debido a problemas entre Cortés y la corona española. Años más tarde, el hijo de Cortés vendería la residencia al virrey. Las casas nuevas de Cortés pasarían a convertirse en palacio virreinal. Al ser consumada la independencia en 1821, el inmueble fue rebautizado como palacio nacional, ya que este albergaría los tres poderes de la nación, ejecutivo, legislativo y judicial. El palacio no ha lucido siempre la misma estructura y distribución. Desde hace cientos de años se han realizado ampliaciones, salones, corredores y reconstrucciones. De hecho, en 1926 se llevó a cabo el último piso del lugar, instalando en el acto la histórica campana de Dolores, misma que el presidente de la nación hace sonar cada 15 de septiembre, durante el famoso grito de independencia. En esta misma fachada se encuentran las tres puertas más importantes del lugar, que son conocidas como Puerta Mariana, Puerta Central y Puerta de Honor. Si visitamos Palacio Nacional, existen dos áreas especialmente grandes y llamativas, el Jardín Botánico o Jardín de la Emperatriz. En este se recrearon la zona desértica y la zona tropical del país. Por otro lado, tenemos el patio central, en donde encontramos la fuente del Pegaso, y los hermosos arcos que resguardan lo que alguna vez fue Hogar de Altos Mandos. Ya dentro del palacio, a un costado del patio principal, podemos apreciar los increíbles murales realizados por Diego Rivera, que plasman cientos de hechos históricos y la riqueza de nuestro país. Actualmente el Palacio Nacional cumple múltiples funciones, como recibir diplomáticos extranjeros, dar conferencias presidenciales, realizar festejos, como museo y galería. Entre estas hay una función bastante admirable, que es resguardar nuestro más importante labro patrio, la bandera nacional, que luce imponente al centro de la plancha de la Constitución. Palacio Nacional es tan extenso, que dentro de él distintas áreas tienen una rica historia, como el recinto a Juárez, el recinto parlamentario, los ya mencionados jardines de la Emperatriz, entre otras áreas. Lo puedes visitar en la Colonia Centro, muy cerca de Metro Zócalo. El acceso es totalmente gratis, solo necesitas una identificación. También en la descripción encontrarás las fuentes donde obtuve la información aquí expuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!